Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la atención a medios del profesor Jaime Lozano. Vamos a comenzar con las preguntas de manera presencial. Por favor, Jesús, me apoya cediendo la palabra. Sí, gracias, Diego. Compañeros, vamos a comenzar. Por favor, nada más esperar a que les compartan el micrófono y encenderlo cuando lo tengan en mano. Adelante, Juan Carlos Zamora. Gracias. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos Zamora de TUDN. ¿A qué sabe este triunfo, Jaime, después de que tuviste que hacer algunos cambios en el equipo por las lesiones, por las bajas? ¿A qué te sabe? Y si te deja satisfecho el saber que el plantel, los que tuvieron que entrar, al final respondieron. Sí, Juan Carlos, la verdad que a gloria, a gloria el triunfo. Creo que el primer tiempo fue bastante bueno. Tuvimos reacción. Creo que empezamos bien. Después ellos tomaron mucha confianza con el gol. Y después reaccionamos y fuimos contundentes. Al final creo que el fútbol y más contundencia. Las dos primeras que tuvimos las hicimos y ahí nos dio para manejar un poco mejor el partido. Honestamente no quería que nos tirábamos tan atrás. Quería seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo el primer tiempo, teniendo más el control del partido, del balón. Pero bueno, también ellos con un poco más de gente al frente, de ímpetu, la necesidad de sacar por lo menos un punto, pues nos orillaron a terminar defendiéndonos muy bajos. Y la gente que entró hoy, que no tenía participación, me encanta. Me encanta porque creo que los equipos que se conforman no solamente de once, se conforman de muchos más. Hoy le toca a gente entrar, estar a la altura del partido, a la altura del equipo. Y mientras ellos se mantengan con un gran diálogo interno, me parece que ellos van a poder competir siempre por un puesto. Y cuando les toque entrar, responder y ayudar al equipo a sacar victorias como esta. Gracias, Juan Carlos. Adelante. Profesor, ¿qué tal? Juan Carlos Torres, voz y deporte. Vimos muy importante la forma en la cual pudo detener a Murillo y a Waller por las bandas. ¿Qué tan complicado fue después en el complemento el poder retomar ya cuando Yarina modificó un poco en el juego? Sí, creo que tiene gente, tiene un gran plantel San Luis. Para mí están muy bien trabajados de los equipos que mejor trabajados están. Ha cambiado el torneo anterior a este. Ahora me parece que es un equipo que es mucho más peligroso al contragolpe. Se juntan bien, defienden bien y cuando salen lo hacen con mucha verticalidad y con mucha agresividad. Entonces, al final, creo que en el fútbol mexicano nos conocemos, los que ya tenemos más tiempo prácticamente todos. Sabemos que Murillo es muy bueno en uno contra uno. Sabemos que perfiere adentro que afuera. Waller lo mismo, ¿no? Cuando juegan a perfil cambiado, un gran disparo los dos de media distancia. Y, bueno, buscamos estar juntos. Juntos para poder tener coberturas, para poder, en caso de perder ese duelo uno contra uno, tener ayudas y no salir lastimados de ese tipo de jugadas. Te digo, después, creo que el partido... Me gustó en el primer tiempo mucho, de nuestra parte. El segundo tiempo, pues, me tocó sufrirlo más por lo que comentaba, que nos dedicamos más a defender que a seguir buscando jugar y generar opciones de peligro. Gracias, última pregunta presencial, Karen Peña. Hola, profe, ¿cómo estás? Karen Peña, para ESPN. Profe, preguntarte, ¿qué tan tranquilo te deja que esta dupla ofensiva, que tus dos atacantes estén generando goles en los últimos encuentros? Contento por Facundo. Creo que Milton ha tenido muchos minutos desde el tono anterior. Hoy Facundo, la única prácticamente que tuvo, la hizo. Con Cruz Azul tuvo dos o tres que no pudo concretar. Hoy se reencuentra con el gol y es importante para el equipo, importante para ellos. Siempre que no dependas de un solo jugador, que más jugadores hoy le toca a Madrigal, le toca al mismo Facundo hacer goles. A mí me encanta eso, no depender de un solo jugador, no depender de un goleador, sí que se enrache en los delanteros. Me encanta, pero quiero ser un equipo que no solamente ellos sean los que generan y los que hacen los goles, sino los interiores, como en este caso fue Madrid, y los extremos, como le ha tocado a Garnica también hacer gol. Entonces, contento, contento por Facundo, porque ha trabajado fuerte, primero por ser titular en este equipo y después, evidentemente, que ellos dependen en mucho de lo que puedan generar al frente, en este caso, los goles. Adelante, Diego. Gracias, Jesús. Continuamos de este lado con Arturo Reyes. Gracias, Diego. Profe, ¿cómo estás? Arturo Reyes de NCAXA Radio y Radio y Televisión. De Aguascalientes, profe, además, bueno, dos cosas que me parece importante destacar. Evidentemente, el orden defensivo, ¿no? Otra vez este equipo mencionas que no te agradó tanto que los echaran para atrás. Sin embargo, el equipo sigue muy ordenado. Atrás sigue con un solo gol recibido por el rival después del autogol de hoy. Y, por último, una victoria que, además, Jaime, les permite otra vez dormir en la parte alta de la tabla general, ¿no? Sí, creo que el equipo, hasta cierto punto, no sé si decir que, o nombrarlo, que se siente cómodo defendiendo en bloque bajo, porque nos ha tocado en dos o tres ocasiones anteriormente hacerlo y no hemos recibido gol. Entonces, el equipo creo que se sabe defender bajo. Hoy creo que nos rematan de más algunas distracciones en la marca dentro del área, pero no nada más se trata de amontonar gente o de meter gente a defender. Para mí es enseñarles a defender, que tengan fundamentos y conceptos claros y, en base a eso, tratar de defenderte y generar la... o que te generen la menor cantidad de ocasiones. Te digo, yo estoy contento. Lo sufro mucho porque cuando el balón está cerca de mi área y la tiene el rival, pues creo que cualquier técnico no está tranquilo. Me gustaría más tener el balón y generarlo, pero orgulloso por lo que hacen, porque se batieron, porque defendieron con todo el alma y se veía que el equipo quería sacar a comodidad los tres puntos. Gracias, Arturo. Continuamos con Sergio Chávez. Profe, buenas tardes. Sergio Chávez del Podium MX. Profe, también destacar, que ante la ausencia de Dieter supo manejar el equipo, conjuntar el grupo, que no se notara tanto la ausencia de un jugador que poco a poco venía repuntando en el último juego donde se lesiona reciente el equipo. Entonces, también importante que un jugador tan importante como Dieter que no esté, el equipo sepa responder y sepa manejar los partidos para poder citar los tres puntos. Sí, igual hoy le toca a Madrigal, que podría ser titular sin ningún problema. Le ha tocado más, ha tenido más oportunidades en este torneo también a Angelo y, bueno, mira cómo responde a su segunda titularidad de Madrigal con un gol, un golazo de su parte. Nos ayudó bastante durante el partido y, claro, que Dieter siempre se le extraña. Es un jugador con mucho talento que normalmente nos ayuda a respirar cuando tenemos la pelota, que tiene el balón, que es un gran asistidor, que estamos trabajando con él también para que pueda hacer más goles y siempre que Dieter esté en la cancha creo que será notar y el equipo lo disfruta y sobre todo lo aprovecha. Gracias, profe. Gracias, Diego. Gracias. Continuamos con Emmanuel Reyes. Gracias, Diego. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Emmanuel Reyes, Radio y Televisión de Aguascalientes, Deportes 26. Bueno, primero, antes que nada, felicidades por llegar a tus 10 victorias dirigiendo al equipo de Necaxa y retomando la pregunta de Arturo, si hoy Tigres le gana al equipo de Pachuca o empata, duermes como los primeros cuatro previo a la fecha contra Monterrey que me parece una de las fechas más importantes del campeonato y con tus siete jornadas ya disputadas porque hay equipos como América y Santos que no las llevan, ¿qué tan satisfecho estás del desempeño que está teniendo el club a esta parte del torneo? No, gracias. Contento. Estoy muy contento. en la década que ganas la emoción es mucha. Satisfecho, creo que nunca voy a estar satisfecho. Siempre veré cosas que mejorar, siempre veré hay cosas en el torneo que creo que pudimos haber hecho mejor. No me quedo con ellas pero sí trato de trabajarlas cada día para que no nos vuelvan a ocurrir y lo que le comento siempre al grupo para mí esto y la vida se trata de mejorar cada día. Si vamos a entrenar es para ser mejores, no para pasar el día para perder el tiempo. Creo que el equipo por momentos hoy el primer tiempo fue parecido a lo que hicimos contra Pachuca, creo que ha sido el mejor partido que hemos desempeñado y es a lo que aspiramos alargar mucho más esos momentos a tener más control hasta más que jugar bonito para mí es jugar bien y creo que por momentos el equipo lo hizo nuevamente en esta cancha y ser protagonistas no importando si jugamos en la victoria o fuera queremos ir siempre por la victoria. Nos viene rayado si un equipo que tuvo una gran actuación que goleó que creo que es la nómina más cara del fútbol mexicano pero nosotros trataremos con nuestras herramientas con nuestras armas con nuestras fortalezas de primero minimizar las de ellos y hacer valer nuestra condición de local y sin duda que nuevamente trataremos de salir por una victoria. Gracias profe gracias Diego buen día para todos ahí en San Luis. Gracias Manuel continuamos con Orlando Castelán Gracias Diego muy buenas tardes para todos buenas tardes Jaime Orlando Castelán de San Luis un abrazo a la distancia Jaime este hoy con qué te vas con qué te quedas de lo que vistes hoy con tu con tus chicos para mejorar en la semana más allá que ya comentaste desde el partido vas contra uno de los mejores rivales ahorita que van en la parte alta de la tabla cómo te vas con esa parte qué tienes que mejorar para poder sacar ese triunfo en casa contra este equipo de Rayado Lo que más me gustó fue la gente que entró que no había tenido tantos minutos en el torneo y que lo hizo de una gran manera creo que eso me deja muy tranquilo sabíamos el cuerpo técnico que los que entraran iban a estar a un gran nivel que iban a competir fuerte por ganarse más minutos y así lo demostraron eso es lo que más me gustó no depender de 11 jugadores también Sego no está formiliano y Segovia también viene haciéndolo bastante bien cada vez adaptándose más a lo que pedimos que me parece muy distinto a lo que él hacía en Puebla entonces todo eso me gustó muchísimo me gustó la gente que entró de cambio y ya no sé qué me preguntaste después ¿qué tienes que de lo que vistes en ese momento que trabajar en la semana para enfrentar este partido tan importante en casa contra uno de los mejores rivales que van en la parte alta de la tabla sí creo que lo más importante es en la medida que tengamos de una buena manera el balón pues el rival no lo tiene así de sencillo y simple y sobre todo rivales como Rayados rivales como como América Tigres que tienen un gran potencial adelante el mismo Pachuca pues lo mejor es tener el balón pero saber tenerlo no nada más tenerlo por tenerlo tenerlo para desgastar tenerlo para para generar espacios para generar desequilibrios y después evidentemente y lo más importante para generar opciones de gol entonces sobre eso la defensa otra vez nos hacen un gol en balón parado ya habíamos pasado varios partidos desde que no lo recibíamos hoy nos rematan pues creo que tres o cuatro veces dentro del área habíamos estado fuertes en eso esos son los puntos importantes de este partido y después bueno evidentemente analizaremos a Rayados como a cualquier otro rival para tratar de ver cuáles son sus mayores fortalezas y también ver cómo en base a la seguridad de juego podemos hacerles daño gracias Jaime gracias Diego gracias Orlando cerramos con Lilian Cornejo gracias Diego que tal porque Lilian Cornejo de ESPN Digital para preguntarle justamente acerca de los centrales de Necaxa el estado físico de Tito Formiliano de Fabricio Formiliano ya son dos partidos que no ha tenido actividad y del otro lado también Alexis Peña que lo vemos ahora nuevamente portando el gafet de capitán y como uno de los mejores centrales y no es que incluso el mejor central de toda la liga ¿qué te ha parecido el desempeño de este jugador? no de Peña desde que llegamos una muy bonita realidad no sorpresa pero realidad es un central mexicano es un central joven es un central que ha estado en equipos muy importantes y ya había tenido un buen paso por Necaxa entonces de nuestra parte estamos muy agradecidos muy contentos con el desempeño sabemos que no es su techo lo que está mostrando aunque lleva un gran torneo pero sabemos que puede dar mucho más que puede competir por cosas importantes por algo estuvo y se fijaron en él con anterioridad de equipos grandes del país y orgulloso por él porque él trabaja muy fuerte todos los días es de los jugadores que más atención le pone a cada detalle para estar muy bien en cada partido de Tito bueno ya se perdió dos partidos hay que esperar hay que esperar veremos si puede llegar para el siguiente partido con Rayados después de una jornada doble también hay que tratar de tener a la mayor cantidad de jugadores disponibles por estas jornadas y bueno después Segovia pues bien que te puede decir Segovia tiene tres torneos de titular en Puebla siendo un referente de la defensiva alguien que nos vino a complementar bastante bien y sin saberlo mira ya ha tenido bastantes partidos jugados creo que es el primero que le toca ha jugado los tres de visita y es el primero que le toca ganar afortunadamente porque no le había tocado ganar como titular si entrando de cambio y después tenemos a Quintana que bueno no ha tenido minutos pero yo se lo dije en la semana y para mí Quintana lamentablemente para él tiene a Peña adelante pero Quintana tendría que ser titular tendría que ser titular por lo que le da el grupo por lo que trabaja por lo que ha crecido no es que no es ningún novato jugó muchos años en Pumas por algo ha venido aquí ha sido titular pero esto es el fútbol y esto es la vida llegamos se lastimó Quintana empezó Peña dio un partidazo con Cruz Azul y de ahí para adelante Peña se mantuvo y ha mantenido la titularidad pero estoy seguro que si pasara algo espero que no con Peña estoy seguro que estamos muy bien respaldados con Luis Fernando gracias buena tarde para todos gracias buenas tardes muchas gracias profesor con esto vamos por concluir la atención a medios